La coalición de organizaciones sociales y populares del Cibao en este glorioso pueblo de San Francisco de Macorís queremos ratificar la convocatoria a huelga regional para el 12 de agosto en virtud de que este gobierno no da respuesta a las necesidades fundamentales y básicas del pueblo por tal razón hoy en esta demostración de que hay un pueblo de pie en San Francisco de Macorís dando una señal que el 12 de agosto en la 14 provincia del Cibao en la huelga regional será un plebiscito en demanda del conjunto de reivindicaciones de carácter social a favor de la gran mayoría del pueblo dominicano El objetivo de esta importante marca convocada por el colectivo de organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís van encaminada a seguir reclamando de las autoridades tanto municipales, provinciales como nacionales el conjunto de reivindicaciones que desde hace más de 15 años el movimiento social y popular franco macorizano y del país han venido exigiendo a las autoridades además esta marcha va con el objetivo de continuar el proceso de lucha de agitación, de movilización para hacer de que el paro programado para el día 12 del mes de agosto resulta los efectos necesarios y que doble el brazo a las autoridades en el cumplimiento de la demanda entre la demanda que estamos desarrollando están carse a lo corrupto y confiscación de los bienes robados a este país declaratoria de Loma Miranda como parque nacional la elaboración de una ley de seguridad social para todo el pueblo dominicano la construcción de las obras complementarias del CURNES la construcción de calle acera contene y aparto de la misma instalación del circuito 24 horas aguas potables construcciones de cuelas y liceos para el municipio de San Francisco de Macorís entre otras demandas importantes que el movimiento ha venido reclamando desde hace mucho tiempo ¡ alкт! ¡Aaaaah! ¡ay! ¡¡